El derrame comenzó en Palmar, que es una comunidad colindante con Tajín. Y como comentaba mi esposo, lo primero que hicieron, esto empezó hace ocho días, el 26. Lo primero que hizo Pemex fue tratar de contener, creando un pozo alrededor del derrame. Ahí se quedó almacenado, digamos, el petróleo. Y cuando inició el tema de la lluvia, lógicamente empezó a avanzar. Empezó a salir y empezó a dañar nuestro arroyo. De ahí, pues, se empezaron a ver las manchas enormes. Se empezó a pegar en toda la vegetación que está a los lados. Se podría decir, el cauce del agua. Y esto empezó a dañar los pozos artesianos y el uso de manantial que tenemos en el Tajín. Cuando la gente va y quiere sacar agua, se percata de que ya está contaminado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.